Si usted en este momento tiene dinero en su banco y no está ganando intereses, es mejor que piense grandemente y considere en moverlo para otro banco. El 17 de abril de 2023, hace dos días atrás, Apple sacó una nueva cuenta de ahorro con un APY de un 4.15%. Apple acaba de lanzar una cuenta de ahorro de alto rendimiento. La cuenta es exclusiva para propietarios de Apple Car y gana intereses a una tasa impresionante. Si usted en este momento tiene dinero en su banco y no está ganando intereses, es mejor que piense grandemente y considere en moverlo para otro banco. Un banco que te pague intereses por tu dinero que está ahí guardado. La mayoría de los bancos grandes, por ejemplo, Bancos América o el Fargo Chase, te dan un 0.001% o 0.1% de interés al año por tener tu dinero ahí. El 17 de abril de 2023, hace dos días atrás, Apple sacó una nueva cuenta de ahorro con un APY de un 4.15% y eso se ha hecho viral. Y eso, mi gente, es de lo que vamos a estar hablando en este video. Así que mantente tight porque vas a estar aprendiendo un poquito más como yo tuve que aprender para hacer este video. Bueno, The Wall Street Journal sale con este artículo, dice Apple acaba de lanzar una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Esto es lo que significa para usted. La cuenta es exclusiva para propietarios de Apple Car y gana intereses a una tasa impresionante. Y el lanzamiento del producto más reciente de Apple no es el último iPhone o una Mac actualizada. Es una cuenta de ahorro de alto rendimiento con un APY competitivo de un 4.15%. Dígame usted, ¿usted es Apple o Android? Yo nunca he tenido un Apple en mi vida, no quiero que me entre en guerra, pero si usted es una persona que usa Apple y si usted es una persona que usa Samsung, dígame qué usted cree. Me parece que es una ventaja tener Apple ahora mismo por estas cosas. Usted que usa Android, ¿usted cree que es una ventaja esto o esto es solamente pura propaganda para que Apple tenga más seguidores? Bueno, ¿es una ventaja o no? Bueno, eso también lo vamos a estar hablando ahora, así que quédese hasta el final porque voy a dar mi opinión, les voy a estar diciendo que yo creo. El que escribe este reportaje dice que Apple Car fue presentada en el 2019 y ha quedado claro que Apple ve las finanzas personales como un negocio en la empresa que puede crecer. Después de todo, ¿por qué los clientes no querrían traer la mentalidad de simplemente funciona de su teléfono inteligente a sus vidas financieras? El siguiente paso de ese proceso llegó en octubre de 2022 cuando el fabricante de las computadoras anunció que lanzaría una cuenta de ahorros de alto rendimiento en sociedad con Goldman Sachs. 6 meses después, 17 de marzo de 2023, finalmente se ha lanzado ese producto. ¿Quiénes son los que son elegibles para abrir esta cuenta de ahorro de alto rendimiento de Apple? La cuenta de ahorros, la capitalización es de Apple, solo está disponible para los titulares de Apple, lo que significa que son los propietarios de Apple. Puede solicitar y ser aprobado para la cuenta en menos de 3 minutos. No es solo Apple quien está dando eso. Es verdad que Apple está dando 10 veces más de un APY, lo que se dice en inglés APY. Que el average de todos los bancos, como Banco América y eso, por lo menos Banco América da muy, muy, muy poquito. Porque le cuesta dinero, le cuesta salarios a los bancos grandes de tener esos bancos. La mayoría de la gente mayor está acostumbrada a ir al banco, sacar y meter dinero. En estos momentos, yo te puedo decir que voy al banco, si voy 5 veces al año, es mucho. La verdad que todo el dinero se recibe ahora por cuenta directa y se paga por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, se maneja todo online. Pero todavía sigue muchos bancos físicos y estos grandes bancos como Banco América, Chase o el Fargo, gastan mucho dinero en pagar los edificios, la tierra y todo lo demás. Por lo cual no te puede dar esos APY como te lo está dando Apple o estos bancos que estamos viendo aquí, como son USB Direct, Banco Primera Fundación, Bread Financial, Banco Vasco, Popular Direct. Que te está dando, por ejemplo, este te da un 5.02, este Banco Primera Fundación te da 4.5, Bread Financial 4.5. Es decir, todos estos te dan por arriba de Apple que te está dando el 4.1. Tienen condiciones, más o menos tendrías que buscar. Acá también tengo otras instituciones que también puedes considerar. Wealthfront 4.30. Acá tienes otra que te está dando un poco más, 4.75, que es Citbank. Citbank, fíjate que no es Citibank, es Citbank, para aquellas gente que no están familiarizados. Miren esta, Redneck Bank. Si usted busca en Google, ¿qué quiere decir? Redneck, en español quiere decir campesino blanco. Díganme usted el nombre de ese banco, pero lo que me llamó la atención de ese banco es lo siguiente. La .48 de APY, pero miren esto. Si ustedes están viendo esta mosca que están viendo ahí, no es una mosca que tengo yo en la computadora. Si le caigo atrás con el mago, ella, mosca, se mueve. La verdad que la creatividad, la competencia es mucho. Y tú, ¿quién se le ocurre poner en una página web de un banco una mosca? Pero bueno, 4.80, nada mal. Y bueno, ya viste que hay competencia. Apple no es el que más está dando. Hay otras, pero estas compañías, todas son online. Y bueno, aquí está el anuncio de Apple. Una de las cosas que quiero poner a conocimiento a ustedes es que, ¿quién es Golden Sash? Golden Sash es una empresa multinacional de servicios financieros y banca de inversión estadounidense. Fundada en 1869, es considerada una de las instituciones financieras más importantes del mundo y tiene sede en Nueva York. Oficina en otros centros financieros internacionales. Golden Sash ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca, inversión y gestión de inversiones y valores. Bueno, mi gente, la desventaja que tienen todos estos bancos que están dando grandes cantidades de API. Es decir, si tú tienes 100 dólares en ese banco, te van a dar 4.15 para atrás. En el caso de Apple Bank, yo creo que sí, por supuesto que es una ventaja para aquellas personas que usan Apple. Pero no sé por qué son tan egoístas y tan así de que, oye, solamente la gente de Apple. Tienen que abrirse a personas que realmente no usan Apple. Nada en contra de la gente de Apple, pero Android, te sugiero, Samsung, empiecen a hacer algo. Porque la verdad que estamos en el mundo de la competencia, que cuando tú crees que estás dando un paso adelante, ya alguien te pasó por el lado. Como les decía, la desventaja que tienen estas bancas online que te dan estos altos APY es que no tienen banca física. Es decir, tú tienes que hacer todo este tipo de operaciones online. Pero esa es la ventaja que te están dando ese retorno para atrás. Y creo que usted más o menos ha oído acerca de los CD. Es algo muy parecido a los CD, pero estos vienen sin penalizaciones. CD es una cosa que si tú pones el dinero, a veces te dan un poco más. De hecho, estuve viendo uno de estos bancos por acá que tenía un CD que cuando le ponía te daban hasta el 5 puntos y algo también. Pero eso tiene penalizaciones cuando sacas el dinero de ahí. Estos APY la mayoría no tienen penalizaciones. Si tienen alguna que otra restricción de sacarlo, creo que la de Apple puede sacar hasta 6 veces el dinero en un mes. Eso es una de las cosas que vas a hacer una cuenta de ahorro de esta de Apple Wallet, pues tienes que tener en consideración porque puedes tener penalizaciones. Y eso es una de las cosas, mi gente, que cuando van a abrir una cuenta de banco, les sugiero que lo primero que tienes que preguntarle a un banquero es cómo me van a penalizar. Porque lo peor que usted quiere es estar en bronca con esa gente por 15 dólares. Yo he visto que hay gente que le ponen una multa de 15 dólares y quieren hasta cerrar la cuenta de banco. Mi gente, muchas veces los bancos, cuando usted tiene la primera penalización, te la perdonan. Pero antes de que te la pongan, en vez de estar 30 minutos, 15 minutos por teléfono, lo que le aconsejo es que siempre que vaya a abrir una cuenta, vea las letras chiquitas, hable con un banquero y diga cómo yo evito el fee. Sí, porque todos los bancos tienen un fee cuando usted no hace esto, esto, esto. Bueno, ahora yo quiero que usted me diga si vale la pena si usted tiene dinero en un banco. Por ejemplo, yo tengo dinero en Wells Fargo, tengo dinero en Banco de América, tengo dinero en US Bank. Vale la pena sacarme dinero de esos bancos y llevarlo para mi Apple Wallet para ganar un poquito más de interés. Si yo no tengo Apple o si tú tienes Apple, valdría la pena pasar ese dinero para allá. Yo que no tengo Apple, no lo pasaría para ganarme eso. De hecho, también hay otros, si realmente mi interés es de ponerlo ahí. Hay otras instituciones bancarias que no es Apple y que paga más que Apple y son bien reconocidas. Ya les enseñé algunas de ellas. Dígame usted que es de Apple si vale la pena sacar tu dinero del banco y ponerlo en Apple para que te dé interés. También date cuenta que si tú realmente quieres invertir dinero, puedes invertirlo en la bolsa de valores. Este dinero que vas a invertir en Apple Wallet no es penalizado cuando lo saca. Cuando usted invierte en la bolsa de valores, usted tiene que pagar un fee cuando va a vender para recoger dinero. Date cuenta que puedes perder y puedes ganar cuando estás apostando en la bolsa de valores. No es lo mismo esto. Es garantizado ganar este por ciento cada vez que tengas ese dinero ahí en tu Apple Wallet. Lo cual veo que es muy bueno. En vez de tenerlo ganando nada en un banco de estos grandes, estoy pensándolo grandemente en ver cuál es mi retorno, lo que tengo metido en los otros bancos. Puedes estar estudiando un poco más sobre esto porque, por ejemplo, yo tengo 401k. Tengo mucho dinero en 401k y quiero ver cuánto vale la pena o no en las acciones que uno tiene invertida ahí porque la bolsa de valores ha estado muy mal últimamente. Usted si invierte en la bolsa de valores, cuéntame ahí en los comentarios cómo le ha ido a usted. O no sé, estoy pensando también del día a día, el que tengo yo ahí de mi negocio que no está ganando nada. La verdad para mí esto fue un término que lo había escuchado sobre ello, pero no lo hubiera puesto tanto en consideración. Ahora mismo que estoy haciendo este video, pienso que voy a hacer mi estudio de ver cuánto dinero tengo metido en mis bancos y si vale la pena. De hecho, voy a preguntar primero en los bancos donde yo tengo invertido en dinero cuál es el APY. Por eso lo primero que yo les sugiero es que haga lo mismo y después vea la diferencia porque no todos los bancos ofrecen la misma cantidad. Así que definitivamente les sugiero que piensen esto. Bueno, dígame si les gustó este video, si llegaste a ti al final, por favor, dame ese like porque eso me ayuda a investigar más para usted y venir con nuevos temas. Dígame de cuáles son los temas que les gustaría escuchar más. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Así que si usted quiere comprarse una casa que no le cueste nada, ayudarle a lograr ese sueño americano, somos el top 1% de los realtors aquí en Las Vegas. Y bueno, por eso queremos que este canal sea el top 1% de los canales en YouTube en Las Vegas y en Estados Unidos que le llegue al hispano para que pueda aprender a superarse. Una de las cosas que caracteriza a este canal es la honestidad. Soy latino, vine a este país por fronteras. Sé lo que es ahorrar duro dinero. Sé cómo empezar de cero sin inglés y nada. Eso es lo que me caracteriza y yo estoy seguro que muchas personas que ven este canal están pasando por lo mismo. Lo bueno es que les voy a decir cómo paso A y paso B, de cómo yo he llegado, a dónde he llegado y cómo me voy a atrasar a la otra meta. Porque mi meta es llegar a un billón de dólares. Si yo puedo, usted puede. Y si otras personas han podido, pues por supuesto que yo también puedo. Así que siga viendo estos canales. Felicidades si hayas llegado hasta acá. Recuerde que estos videos son de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.